Música 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 Ahí están los ponchos rojos Puta no, oye, están armados Oye, están armados, oye Puta no, oye, oye, están allá Música 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 ¡Guerda Civil! ¡Guerda Civil! ¡Guerda Civil! ¡Guerda Civil! ¡Guerda Civil! ¡Por el alto! ¡Por el alto te dago! ¡Guerda Civil! ¡Por el alto! ¡Guerda Civil! ¡Guerda Civil! ¡Guerda Civil! ¡Guerda Civil! El civil, el civil, el civil, el civil. El civil, el civil, el civil, el civil, el civil. El civil, el civil, el civil. El civil, el civil, el civil. El civil, el civil.